El relato comienza con la segunda hija de los Hudson, Janet, de tan solo 11 años, la primera en experimentar algo fuera de lo común. Aseguraba escuchar voces y golpes en las paredes durante la noche, sonidos extraños y risas infantiles. Al principio, la madre, Peggy, pensó que eran imaginaciones de los niños, pero no tenía ni idea de que estaban al borde de un abismo sobrenatural.